Televisión CNN presentaron un reportaje que habla del supuesto financiamiento ilegal de la campaña de Sebastián Sichel cuando fue candidato a diputado por vía de boletas irregulares. Estamos hablando del año 2009. Esto fue presentado esta noche en Televisión CNN y hablan de que estas empresas pesqueras le habrían pagado vía boletas de honorarios por servicios prestados, financiamiento para su campaña a diputado el año 2009. A Sebastián Sichel, ¿qué le parece a usted esta imputación que hace el reportaje de Televisión? Bueno, vi una parte de lo que estaban planteando cuando me estaban decorando, maquillando y la verdad es que no tengo, literalmente no tengo todos los antecedentes. Este es un tema que afectó a la política transversalmente, se condenó, se nombraron fiscales que para variar terminaron en nada y también nosotros hemos señalado que es bueno abrir todo, investigación de todos los aspectos para que se aclare todo. La ciudadanía hoy día desconfía en parte de la política por situaciones como esta que si bien fueron hace mucho tiempo, siguen ahí dando vuelta y en el caso de Sebastián Sichel, yo creo que él, por el mismo hecho de no haber contestado algunas cosas directamente abre el abanico para que se sigan discutiendo temas que son bastante antiguos, por lo que veo, del año 2009. ¿Me parece grave? Bueno, lo que ocurrió en todo ese momento fue grave y eso costó que varias personas fueran sancionadas y condenadas y algunos zafaran. Sí, claro, varios zafaron, Servicio de Impuestos Internos no... Es lo que conversábamos antes. Sí, pero digo, desde la perspectiva de la credibilidad del candidato, pues se viene a sumar esto a otros casos, lo de si retiró o no retiró al 10%, por ejemplo. ¿Es una palada a la credibilidad que tiene Sebastián Sichel? Es que yo no quiero que después me digan a mí que le agregué otra palada más, pero yo, por ejemplo, el tema de los retiros, yo la habría enfrentado de una manera distinta. Yo no retiré, pero si hubiese retirado, habría dicho al tiro, sí, retiré. Y, si ya es ley, ¿cuál es el problema de retirar? Yo creo que en esto uno tiene que ser muy claro y salir a enfrentar los temas. Así como yo he tenido que enfrentar el tema que plantea de mala manera Gabriel Boric, diciendo que soy el tipo más rico del mundo, bueno, yo salgo a enfrentarlo al tiro. Yo no, es que me haya quedado guardado, callado, no. Cuando esto apareció la primera vez en Twitter, yo lo desafié inmediatamente. Sentémonos a debatir, traigamos todos los antecedentes, donde tú quieras, allá, acá, en cualquier plaza pública. Yo no tengo problema. Mi estilo es distinto. Cada uno evalúa cómo presentarse frente a estas situaciones. Yo creo que ellos estarán evaluando el cómo hacerse cargo de lo que plantean. De hecho, presentaron una carta, dice, de hoy mismo, ¿no? Frente al reportaje emitido esta noche por Televisión, en la que se me acusa de haber financiado regularmente mi campaña de diputado en 2009, como candidato del Partido Demócrata Cristiano, en el cual no fui electo, quiero rechazar categóricamente dicha acusación. Nunca tuve conocimiento de ninguno de los hechos denunciados y jamás solicité ningún aporte. El financiamiento de mi campaña y la rendición de gastos electorales estuvo a cargo del Partido Demócrata Cristiano. Los informes al servicio electoral fueron aceptados sin reparos. Si se va a revivir el financiamiento de la campaña en 2009, sería importante transparentar los aportes de cada campaña de la democracia cristiana para conocer la forma en que se gestionaron y distribuyeron los recursos electorales. Denuncio una operación política articulada a partir del momento en que le gané la primaria y me convertí en un blanco. Han usado todo tipo de estrategias para desacreditarme, llegando al extremo de utilizar mi vida personal, mi vida profesional y ahora mi vida política, montando esta operación. Intentaron usar a mi padrastro para poner en duda mi historia de vida. Han cuestionado mi trabajo profesional como abogado, mintiendo respecto de mis funciones y ahora sacan a la luz antecedentes que no son más que un burdo intento de dañar mi honra. Mis adversarios no toleran que alguien que ha pertenecido a sus filas en el pasado pueda mantener sus convicciones y denunciar la forma en que engañan a la gente para alcanzar el poder. Operaciones como esta no sorprenden cuando hay un sector en Chile que valida la violencia para cumplir sus objetivos. Fueron contra mi familia, fueron contra mi honra, me pregunto sin ningún temor. ¿Cuál es el paso siguiente? Es parte de la declaración que da Sebastián Sichel el día de hoy. ¿Hay una campaña sucia contra Sichel, cree usted? Yo espero que no, pero creo que en esa declaración él abre un nuevo flanco, porque le endosa la responsabilidad al partido demócrata cristiano que podrá tener muchas dificultades, pero claramente esto va a traer una respuesta al partido demócrata cristiano, va a seguir escalándose, va a tener que seguir haciéndose cargo de acusaciones que ahora incorpora al partido demócrata cristiano. Claro, está Jasna Proboste como representante del partido demócrata cristiano, ayer también hubo un entrevero entre ellos dos, pero lamento que estas situaciones se den en esta instancia, algunas de ellas podrían haber aparecido antes, no sé, prefiero no opinar. Si tomamos la última encuesta, Gabriel Boric se mantiene primero, Sebastián Sichel baja hasta un cuarto lugar, usted queda en segundo y sube al tercer lugar, Jana Proboste, así que no me equivoco, pero tendríamos una campaña que va en ascenso, Jana Proboste la suya, otra que quizás va en descenso. ¿Cree usted que podría darse el escenario que hoy le escuché a algunos analistas, que podría haber una segunda vuelta con candidatos de centro izquierda e izquierda, es decir, Boric Proboste? Yo creo que no. Pero en la política todo puede ocurrir, pero claramente yo no me pongo en ese escenario, no veo a la candidata Jana Proboste pudiendo remontar tanto, menos con los conflictos internos que también tienen, porque hay una tensión importante ahí entre el Partido Socialista, el Partido Moratristiano, el Partido Moratristiano también, se fracturó en parte cuando bajan a Jimena Rincón, que había ganado una primaria, o sea, hicieron todo un proceso para instalar una candidata y de repente deciden no, no eres tú, la bajan de una manera para mí inaceptable, suben a Jana Proboste pensando que iba a salir electo Jadwe y Lavín y que ella iba a ser como el centro de equilibrio, eso no se da. Hoy día hay una tensión entre Boric y Proboste por el tema del Partido Socialista, así que no veo que ella pueda remontar tanto como para poder llegar en un segundo lugar. Y si llegase a ocurrir eso, ¿han pensado así como en el mal menor desde su perspectiva? Es que hoy día no hay mal menor posible, hoy día hay un bien mayor que José Antonio Castro. Hablemos de política internacional. En el punto 822 de su programa de gobierno con respecto a los pasos ilegales, y esto también salió ayer en el debate, propone la construcción de zanjas en los perímetros cercanos a estos pasos, torres de vigilancia y habilitación de apoyo tecnológico. ¿Cuál sería el plan de acción de estas zanjas y de estas estaciones de vigilancia cuando hayan oleadas de inmigrantes que quieran ingresar ilegalmente? ¿Cómo funcionaría eso? Bueno, esto es parte de muchos puntos relacionados con el tema de la inmigración ilegal. Nosotros siempre vamos al origen de la causa, cosa que otros evitan, porque ayer incluso se peleó Artés con Boric, porque Artés era muy partidario maduro y dijo que te estás aliando con la derecha, alegando que hay violación de derechos humanos en Venezuela. El primer punto es que los organismos internacionales, encabezados en este caso por la presidente Michelle Bachelet, no han hecho nada por tratar de que esto cambie en Venezuela, que es el país de donde han migrado cerca de 6 millones de personas. Después de esa migración, también nosotros hemos dicho que hay corresponsabilidad de todos los países latinoamericanos en hacerse cargo de, por ejemplo, los refugiados. Porque cuando está en peligro tu vida, sales del país y llegas a otro país, ahí está la condición de refugiado, que en este caso debería ser Colombia, donde nosotros podríamos colaborar en Colombia con los colombianos para que ellos puedan acoger y recibir, hasta que termine la dictadura, a los refugiados. Bueno, después esos refugiados pasan a Ecuador, se quedan en Ecuador. Ahí ya perdieron, a mi juicio, la calidad de refugiados. Después se pasan a Perú, se quedan algunos meses ahí. Después, como está cerrada la frontera chileno-peruana, se van a Bolivia y por Bolivia entran a Chile. Entonces, primero el origen, después las relaciones internacionales. Y después, cuando ya llegan a Colchane, ahí cuando las personas van de los candidatos presidenciales, salvo Marco Enrico Minami, que dijo que había ido a hacer una película arriba, y hace mucho tiempo, o sea, de haber sido en sus tiempos jóvenes, cuando era cineasta, nadie ha ido. Yo ya he ido tres veces a Colchane. He podido hablar con el alcalde dos veces, con los habitantes de Colchane, con los mismos venezolanos que están ahí. Una cosa increíble, me tocó en la segunda ida, había unos 100 venezolanos, yo llegué, habían cámaras, se me acercaron, me dijeron, queremos hablar con usted. Y yo le dije, yo creo que usted no quiere hablar conmigo, usted no sabe quién soy yo. No, usted es una persona importante. Sí, pero es que yo quiero cerrar la frontera. Y ellos me dicen, nosotros también, pero con nosotros adentro. No queremos que entre nadie más. Y todos tenían claro que el origen de su drama era maduro. La zanja, que es parte de esto, no es previa a habilitar recintos para recibir a las personas que ya están en Chile. Porque lo que hay ahí es una inhumanidad. Personas que llegan, cruzan a pie porque llegan en buses a Pisiga, a Bolívar. O sea, no es que lleguen caminando desde Venezuela. Llegan en buses, cruzan la última parte a pie, llegan sin nada, están ahí en la calle con un frío tremendo. Ahora les pusieron unas pequeñas carpas, pero no hay un refugio transitorio. El consultorio del Cefam de Putre tiene nueve posiciones para atender enfermos. Hoy tienen que entregarle el gimnasio para poder hacer un control de temas de salud. Entonces, primero, un lugar donde recibirlos. Si ya están aquí, el mismo alcalde dice, no me pueden dejar a mí con 400, 500, 1.000 personas en Colchane. Porque la ansiedad y la necesidad hace que ellos irrumpan en las viviendas de los habitantes de ahí y les roben literalmente la comida por el estado de necesidad. Después vemos unos furgones de organismos de la ONU que llegan al mediodía, abren el portamaleta y empiezan a entregar comida en unas bandejitas. Todo eso es indigno. Entonces, ¿dónde está el refugio? Y la zanja lo que permite es delimitar dónde está el límite chileno. Y esto lo planteamos también en el 2017, cuando no había crisis migratoria, para evitar el contrabando, el narcotráfico, la trata de personas, porque no hay una delimitación. La zanja la comenzó a hacer Bachelet, pero para variar no terminó lo que inició. Entonces, quedó el vestigio de la primera zanja, no se hizo. Y hoy día lo que se necesita es delimitar y evitar la confrontación entre carabineros o las fuerzas de orden que estén arriba con la cantidad de migrantes que llegan, porque si no es uno a uno. La zanja que usted propone, ¿está emparentada con el muro que quería ser Trump? No, no, son realidades distintas. Además, Trump creo que avanzó como dos kilómetros de muro, se gastó muchos recursos. Esto no tiene nada que ver con lo de Trump. Y nosotros lo planteamos hace mucho tiempo atrás, por el conocimiento que tenemos de la realidad. Uno puede ir y ver el paso fronterizo, que está en la mitad de una planicie. Además, hay una discusión de si está en terreno fiscal o de las comunidades. Y después, plano. Y uno ve cómo las personas pasan. Y hay cierto paso que hay que regular, que es el paso de las personas que viven en Colchane, en este caso, y en Pisiga, Bolívar. Hay 40 niños bolivianos que estudian en Chile. Esas personas necesitan un pase de movilidad. Muchos vecinos de Colchane, que no tenían luz eléctrica hasta hace muy poquitito, iban a comprar carne y productos perecibles al otro lado, porque ahí sí había luz eléctrica. Habían supermercados, porque los bolivianos, los peruanos y los argentinos tienen el concepto de la frontera viva, que es acercar los núcleos urbanos a la frontera para hacer cierto grado de presión al país vecino que somos nosotros. Todo eso hay que regularlo. Y hoy día, como se cierra a veces la frontera, controlan hasta los vecinos de Colchane. María, pero eso es increíble.